bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre comprobación sencilla del sensor IAT esto es el sensor de temperatura del aire en la admisión os dejaré enlace por si no lo habéis visto alguien me ha dejado una pregunta a ver si se puede comprobar de la misma manera el sensor IAT que va incorporado en el sensor MAF el caudalímetro a ver se puede hacer la misma prueba mirar aquí tenemos un sensor MAF este es de 5 pines lo lleva incorporado no todos lo llevan incorporado vale este si lo lleva lo que haremos será conectar aquí en los pines 4 y 5 ahí es donde va incorporado el sensor IAT en este sensor MAF como digo ahí estaría y ahora lo que hacemos es poner en este caso 20 kOhmios no es tan corto esto ya no está diciendo que funcionar funciona ahora vamos a hacer la prueba vale para ver si ya funciona bien del todo o sea vamos a aplicarle calor para ver si este valor baja tiene que bajar porque utilizan estos sensores coeficiente negativo vale aquí nos marca 125 y ahora con un simple secador de pelo podéis hacer la prueba vosotros le aplicamos calor y esto ya veis que funciona perfectamente ahora le voy a aplicar con el secador le voy a poner aire frío y debería ir subiendo ya veis que es una prueba muy sencilla que podéis hacer vosotros vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad ya veis que es una prueba muy sencilla que podéis hacer vosotros vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal